No soy mecánico oficial, pero yo entiendo. Muchos, Jorge. Muchísimos. Estoy sorprendente de nuestro vinículo. Sí, pero en verde. Voy a amar al mecánico. Lo reventamos. ¿El coche? Sí. Es que estoy muy nervioso. Por copio. ¡Puta madre! ¿Cómo te vas? ¡A tomamos, juro! ¿Qué es eso? Me ha puesto muy nerviosa la de la supa. Se han regalado unas cuantas subs. Hola, Felipe. Buenas noches. Pues mira, aquí andamos. A ver si vieron mecánico y nos saldrá el taxi. Que no sé si se ve el mecánico. O sea, me... Yo creo que sí, Felipe. Todo puede ser. ¿Esto es un mecánico? Hola, mecánico. La mecánica, perdón. ¿Bueno? Hola. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Es que, ¿verá usted? Voy a enseñar pruebas que tiene taxis. ¿Qué le ha pasado? ¡Tengo taxis! Pero... ¿Te anda el taxi? A ver, permiso, ¿eh? Te le hago una reparación rápida y vas. Es que tiene moto de taxis. A ver. Sí, sí. ¿Usted... ¿Este es tu hijo, Suárez? Es sí, sí. Es muy parecido a vos. Hola. ¡Preséntate, hijo! Hasta la misma forma de vestirse. Me llamo Marcelino. ¿Qué tal, Marcelino? Un gusto. Yo me llamo Agos. Mira, tía. Hola, ¿quieres ser mi mamá? No, 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 no. Yo no estoy para ser madre de nadie. ¿Por qué no quieres ser su madre? Ay, divino. Total. Porque yo no me llevo bien con los chicos. Pero yo cuido de él. Tú simplemente le das la teta. Ay. ¿Y a mí? Ay. Me enseña la pepitilla. Dios, Dios. No, no, no. Yo no puedo ser madre de nadie. Ay. ¿Qué no te está? He sido un niño bueno. Ah, no, 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 no. Anda, bújale a otro lado. Yo también. No, 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 no. Acá no lo van a encontrar. No, 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 hijo. Que no quédese tu madre. Vámonos. No, no, no. Van a tener que estar en otro lado de nadie. Pero mira lo que le has hecho de hablar a mi hijo. Pero es muy sensible. Pero es muy sensible entonces. Ve a la pedo, por favor. Ve a mí, no, no. No, no, no. Mira lo que se ha puesto. Por favor. Por favor. No, no, no. Mira lo que me conmueve. No, no, no Es el título en mi Por favor No, no, no Acá mamás no hay Por favor Queremos 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 Al puticlub ahí capaz que encuentran Queremos 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 No, no, no Por favor Queremos 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 Pepitilla No, Pepitilla Eso es otra cosa Vámonos hijo Pero mi carica no Queremos 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 No, no, no No van a tener suerte ¿Pero sabes lo que te digo? ¿Qué? Volvere Saracolor Vámonos hijo 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 conducir ehh vale ya me metia ya vale pero gilipolls marcha atras no esa era me falte cristo marcha atras no va a ir a y encima ya me estáis pagando el arreglo es que no tiene seguro ay que ya me está pagando el arreglo de la fragoneta pero es eso tu que has entrado así mira hay que entrado así mira dice pero si estaba la fragoneta ya aparcada y todo pero que está diciendo que me arregle el vinículo vale vale mi hijo es mecánico que te va a arreglar adeglarte hijo si que va a ser mecánico ni va a ser mecánico que si que si que no me lo crees confía en nosotros feliz firme que esto se arregla con un golpecito adeglarte hijo que pasa que pasa acá escucha mi hombre forest yo tengo una zona que tiene trabajando no va a limpar nada de la vida me me oíste forest es que jefe yo tengo algo para que chupes si quieres leche vale yo quiero leche yo quiero leche yo quiero leche yo te la arreglo ay muchas gracias señorita de verdad sí sí le cargamos le cargamos a la empresa de taxis o a forest el arreglo ay sí cárguese el alfore hombre cárguese el alfore que que de verdad que conduce como una perra mala al final te vas a una hostia quita de mierda ay barca a mí me ha dicho mierda y todo dirá como te vas a comer los puños qué tal marceliño hija puta ahí con mi papá por el culo si ya veo es que no tiene huevos brinao eh forest dime jefe tú que edad tenías 22 mil no y cuánto tienes tú marceliño 27 mil le pregunté la escucha le pregunté la edad el otro día marceliño que supuestamente ser hijo de forest y quiera 27 o por ahí y forest es más chico que él yo no entiendo no será el el padre es que no lo entiende que no lo explique a ver mi hijo sentados en el suelo que está muy trambórico a ver yo me quedo parado hace muchos años me quitaron un testículo y congelaron mis espermatozoides elegidos de una manera exacta para crear en un prefecto la creación in situ mi hijo matuvieron los espermatozoides congelados de nitrógeno riquidiqui y a día de hoy tras mucho tiempo nació mi hijo marcelino fruto en mi sangre y del espermatozoides pedido el espermatozoides eurico Que juntamos uno del URUGEY Conseguimos crear el niño pecito A ver, pero que F.MARTOZOE Vos sos más chico que él Vos no naciste cuando él nació Pero es que yo Es que yo Es que yo Es que yo soy una máquina venida del futuro John Connor me envió para eliminar Skynet Y la resistencia humana Para que en el año 2182 Cuando las máquinas salgan con el poder Skynet no tenga resistencia Vais a morir todos hijos de puta Es que, es que ya Es que ya ZUAA 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 Hay que hacerlo de otra película ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh Dios! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¡Quítamela de encima! ¡Quítamela de encima! ¡Aaah! ¡Pero qué es esto! ¡Va, va! ¡Va! 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 Niño, ¿estás bien? ¡Aaah! 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 ¡Guarda, guarda! ¡Que te busca pelea! ¡Guarda, guarda! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Jefe! 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 ¡Me paso por arriba! ¡Tranquilo! ¡Déjame la presa! ¡Que esta buena mano si me la deja jefe! ¡Aaah! ¡Forest! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Que vuelve a subir en el api, en el api, en el api, en el api, en el api! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay, vargame que se han puesto agresivo, lombre! ¡Pero qué coño pasa qué, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ay, niño! ¿No ve con los cacos esos de negro? ¡Madre mía! ¡Que se vea el momento! ¡Ay, que cuidao, cuidao! ¡Que están los 120 locos! ¡Hijo, está bien! ¡Ay, no! ¡A mí no me han hecho nada! ¡Ay, a la cocina, el niño! ¡Ay, claro que sí! ¿Dónde quitaroslo? ¡Madre mía! ¡Ay, válgame! ¡Hay que llévenos a mi hijo! ¡Hay que llévenos a mi hijo! ¡Venga, está inconsciente! ¡Vete, hermano! ¡Oye, me está inconsciente, niños! ¡Vamos, vamos a llevarlo al hospital mejor, Forrest! ¡Ay, es que se han cargado a todos sin mente! ¡Qué pollas es esto, tío! ¿Pero por qué te has dado golpe, papá? Pues no sé, yo estaba ahí aparcado y de repente he empezado a dar marcha atrás y mira dónde está ahí su vinículo y mi fragoneta y tal. ¡Ay! ¡Ay, pues yo creo que lo ha hecho por otra diviridad! ¡Ay, pues yo creo que lo ha hecho por otra diviridad! ¡Ay, sí, niño, es que me he comprado una fragoneta! ¡Es que hace mucho que no nos vimos! ¡Niño! ¡Pues mira, palma! ¡¿Qué dices, tío?! ¡Pues mira, palma! ¡Pues mira, palma! ¡Pues mira, palma! ¡Quieres! ¡.: ¡El T-800! ¡El T-800! ¡La revolución de las máquinas! ¡¿Feliculones! No sabía que había más gitanos en esa persona! ¡Así ya no quedaba ningún! ¡Es que le había dicho, que sí que lo había por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ha reventado coza fina, eh! ¡Me ha dejado! ¡No sé, de repente han empezado a aparecer ahí en el PC! Hola Rompecrash, buenas noches Recuerdes a Complex Complex lo lleva al otro Aquí no lo ha llevado a meter Solo llevamos a uno Complex está en el otro Hola Malrobot Bienvenido y buenas noches Primero cuando entras a un canal Lo primero que se suele hacer es saludar Y decir buenas noches Y lo segundo, haces cualquier pregunta Bienvenido Al robo activo Respondiendo a esa pregunta absurda Que me habéis haciendo sobre Oliver Desde que empezó El chaval a rolear en cuestión Y la verdad es que cansa bastante Ni me cae mal Nada Es que estoy cansado de responder La misma mierda Hola Ion, buenas noches Literalmente estoy muy cansado De responder a la misma mierda Si te quedas Quizás Comerás como funciona el personaje de Forrest Y así no me preguntarías Y así no me preguntarías eso Hola Stream Buenas noches ¿Cómo se llama Forrest con el... Ya no me digo a ver Tenemos un rol complicado Pero bueno, bien Así decirlo Se la ha matado La ha matado un NPC A este Verdad Me lo he planteado Porque es que la gente Es muy cansina O sea Es que Te digo que más de mil veces He tenido que contestar eso No te estoy metiendo O sea Más de doscientas veces Me han hecho esa pregunta Absurdísima Pero este hombre no... ¿No puede o qué? Dios, Dios Ah, coño Que se ha conectado un MS Falte todo, tío Hola, Ion Buenas noches Hola, Arnau No preguntes Sí A ver Lo eliges tú Lo creas tú Y lo desarrollas tú Como quieres Hola, Melisette Buenas noches Yo le he pasado Comples Que ha llegado un... Un NPC Sin más ¿Sabes? Voy a hacer así No le voy a comprar nada Así que... Lo que me ha matado Gratis O sea que... Y... La revisión rápida Pero hay bien Está bien Está bien, hija ¿Vale? Porque es que esto puede ser... Puede ser bastante grave Pero el champi lleno Este caballero no se tendría que estar ahí de pie Este es en el suelo ¿Vale? No voy a hacerse nada ¿Vale? ¡Pues quítate el suelo! ¡Y no se ha tocado el médico raro! Ah, está fracturada Lo que faltaba Vale, caballero Le van a tener una camilla Y se va a tener que unir al hospital Al quirófano ¿Vale? Y ese caballero también Me gusta su pelo ¿Qué dijo? Vale, de todas formas Ya le digo Le vamos a entrar al quirófano ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ponerlo bien Esta muñequita ¿Qué coño es esto, tío? Vale, caballero Venga, que le ayudo a subir en la camilla ¿Vale? Le voy a subir en la camilla Y va a ser usted trasladado al quirófano ¿Vale? A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Espera, espera! ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza que tiene el doctor? ¿La doctora? Sí, sí Vamos a ver Forest ¿Qué pasa, jefe? Vamos, caballero Ven, acércate un poco Sí, sí Acércate un poquito más Que no puedo gritar Vale, vale Acércate tu oído a mi boca Un segundo Chao ¿Me escuchas? Sí, sí Vamos, caballero No, tiene que entrar al quirófano Lo antes posible Esto está subido en una camilla ¿Vale? Se le va a llevar al quirófano ¿Vale? ¡Espera, un momento, doctora! Las últimas palabras, doctora Son las últimas palabras Sí, mi jefe Ni muerto, te voy a dejar la empresa ¡Hija puta! Bonitas palabras A las que nos vamos para adentro ¡Mateo, mateo! ¡Hija puta! ¡Esta boquita, caballero! No se la vaya a tener que la vaca un jato Casi que te sale bien, eh Casi, casi vamos con la pesa de los taxis Casi, es por poquito Le voy a subir a la camilla Y le voy a atender una... Casi que parece un accidente Luego no me voy a dar la empresa de los taxis Y bueno Entonces robá que no salga de quirófano Sí, sí Ponete a rezarle a tus santos Que no salga ¿A qué? Y te quedas con la empresa Señorita Dígame Martín, ¿no qué pasa? ¿Qué sé? ¿Eh? ¿Quiere ser mi mamá? No, ¿a qué te he pasado a Pokémon, tío? Tampoco, no me convences Me voy que tengo trabajo Después los veo si andan por allá Me voy a morir Oye, después Después avísame cómo quedó Shale, ¿sabes? Por favor Si llegamos a las 350 subs ¿Os parece si sorteamos algo top? Un par de GTAs Y algo más No sé si queremos hoy Hijo, tampoco muere de pie, ¿o qué? Creo que sí Pero estoy un poco mareado ¿Te parece, inciso? Un cono Solteamos un cono Vale, caballero A ver, a ver, caballero ¿Dónde va? ¿Dónde va el señor raro? ¿Dónde va, caballero? Las cartas son unas cartas que utilizan el directo ¿Dónde va, caballero? ¿Qué hacen en acción es? ¿Puedo tener usted las costillas frutas? ¿Dónde creen que va? Caballero Es que más chale es lo de la invitación No puede ser, tío Eso no lo puedo hacer ¿Vale? 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 Firmado Mil conos ¿Sí, no? La manita Me da mucho miedo Me quiero, hijo Estás en buenas manos ¿Está usted en las mejores manos, caballero? Sí, sí Vale, caballero Que voy a hablar con la policía Vale, no te preocupen